La sesión, dale click a esto y va... ¿Ya puedo ponerlo? No, espera un segundillo. Solamente quiero comentar un par de cosas en relación con los juegos motores. Uno, hoy vamos a empezar con estos, que los veo con muy buena actitud y parece que van a hacer bien el trabajo. Que se llama Captura los canales. ¿Antes no tenéis puesto otro nombre? Mirad, desde el principio así se captura los canales, ¿vale? A lo que voy. Esta mañana vio el juego del 3R horroroso. Podéis verlo para saber lo que no tenéis que hacer. ¿Vale? El del 1R, más o menos aceptable. Pero también ha hecho una liguilla y no es lo suyo. ¿Por qué? ¿Porque hay competición? Es que no, no, el que haya competición está bien. Yo creo que compitáis, pero no es que haces un juego muy simple con dos reglas, se pone y dice, pues aquí unos juegan y otros juegan en otro lado y dicen, pues ahora se intercambian, ahora no. Eso no. Y eso lo han hecho... ¿Qué es lo que sí en 2R? No, lo que no. Eso no. ¿Y qué es lo que sí? El del 2R, miradlo. Muy interesante. Muy, muy interesante. Lo digo porque como están grabados los vídeos, los podéis ver y además que son los... Los de hoy y de por la mañana están grabados, están en YouTube desde por la mañana. Ahora, un par de cosas. Los nombres de los juegos, por favor. El nombre de los juegos me lo ponéis... No lo ponéis ni en mayúsculas ni entre comillas. ¿Vale? Y eso quiere decir que la primera letra sí puede ir en mayúsculas, porque es que algunos ya ponen todas en minúsculas. Para poder evaluaros, tenéis que enviar los formularios. Si no lo enviáis, no se puede evaluar. Eso es un problema, tenerlo en cuenta. Esta mañana, en un grupo, ninguno del grupo había enviado los enlaces correctamente. O no habían enviado el formulario o no habían enviado el enlace correctamente. Luego le sale que la nota está en suspenso. Pues, ¿qué vas a hacer? Si es que no lo ha enviado. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. ¿Y alguna cosa más era? Ni comillas, ni admiración, etcétera, etcétera. Pues nada, el ejemplo ese es para que lo veáis y que... Que bueno, que vamos a empezar con vuestro juego. No van a sorprender. Eso espero, eso espero, eso espero. Esperad un momento. Sí, los tiempos los tenéis bien. Habéis puesto algunas calificaciones y clasificaciones. Objetivos motores. Ah, bueno, que los pongáis directamente los objetivos. Y los objetivos, daros cuenta que el objetivo motor que habéis puesto aquí, luego cuando analicéis el juego tenéis que ver si se cumplen esos objetivos, ¿vale? Entonces, por eso tenéis que concretarlos, no dejarlos muy abiertos. Y tampoco poner muchos objetivos. Trabajar la condición física de los alumnos, desarrollar las capacidades físicas de los alumnos. Ese es demasiado genérico. Los dos son demasiado genéricos. Mejorar habilidades motores. O sea, así seguro que se trabaja todo. Vaya, ha faltado poco. Esto es, vaya, lo que veo que es que entonces este es el, ¿cómo se llama esto? El juego mejor de todos, porque lo trabaja todo. Os dais cuenta que falta poco por poner. Aquí se trabaja todo. Entonces, a lo mejor se hubiese puesto lanzar, saltar, eso... No, no, eso es... Trabajar lanzamientos, no puedes poner lanzar solamente, eso no es, ¿vale? Consecución, ganar la fase que se está jugando para adquirir dicho programa, ¿cómo se gana? Tenéis que ponerlo ahí. Conseguir el mayor número de puntos, ¿cómo se consigue el punto? ¿En cada juego? Sí, que ahí cuando ponéis los objetivos de consecución, pues tendríais que haber puesto a lo mejor eso. Eso, conseguir los puntos que se consiguen haciendo tal o algo así, ¿no? Concretar un poco más. Y en el meta, obtener el mayor número de programas posibles para ser la cadena con más audiencia al finalizar el tiempo. O no sé, como digáis que finalice el tiempo, que tenéis que concretar cómo se finaliza el tiempo. Pero es que lo de los puntos lo hemos puesto... Ya, algo lo había indicado. Sí, sí, lo sé, pero poner algo, se consigue un punto ganando cada fase. O se consigue un punto ganando la fase, o ganando el programa, o ganando lo que sea, ¿vale? Y así está más o menos, se ve bien, está bien, los colores y todo eso bien. Quizás, por ejemplo, en lo de la instalación material, para el John Toño Santos sí, pero podéis concretar en cualquier, yo que sé, superficie y tal, que no tiene que ser en cualquier instalación abierta. Y los dibujitos están también muy bien y muy trabajados. El Globo, lo único que lo habéis puesto con un JPG, si lo hubieseis encontrado en PNG ya quedaba fantástico. Y lo mismo ha ocurrido con el Churro aquí, tal y como lo tenéis. Pero bueno, está bastante bien. Claro, es que salen con fondo o sin fondo. JPG tienen fondo y por eso te sale el recuadro cuadrado y los otros te salen solamente eso. Y nada, parece que va a estar bastante bien. Quizás, para no perdernos, aunque pone fase inicial, fase de progreso y esto, ¿llevan algún orden para ponerle Grand Prix el 1 o 2 o juegan varios a la vez? No, no, es un orden. Está el primero, segundo, tercero, cuarto... Vale, pues no hubiera estado mal que le hubieseis puesto un numerito. Si lo podéis modificar, 1, 2, 3... Pero por lo demás, tiene muy buena pinta. Así es que a ver si lo hacéis bien. Ah, ya sé lo que iba a decir. Por favor, son las 3 de la tarde. La verdad es que es la hora de dormir la siesta. Eso hay que decirlo. De comer y dormir la siesta. Pero ellos están haciendo, han hecho este trabajo. Por favor, todos cooperad. Lo digo porque hay gente que luego al final lo ve y ve el vídeo y dice... Está ahí intentando rankear lo más posible. Cooperad, ¿vale? Venga. Bueno, vamos a empezar con otro juego a otro 1. Somos, no sé si es todo, Lucía, Pablo, Raúl y yo. Y vamos a jugar a capturar los canales. Ponemos en contexto. Ha ocurrido un eclipse solar y toda la televisión se ha desincronizado. Es decir, pues los programas de televisión no tienen sus respectivos canales. Con tanto, va a haber 4 equipos que vais a hacer 4 diferentes canales. La 1, canal sub, a 3 media y media 3. Y vais a luchar en 5 juegos que van a representar 5 programas. Y el equipo que más programas tenga pues va a ganar. Aquí podéis ver, todas las que van a ir programas vamos a dar un premio. Y van a estar como el largo corresponde a cada canal. Y poco más. Va a explicar Raúl cómo vamos a dividirnos. Bien, pasamos ya. Bien, para dividirnos, como sabéis, al comienzo de la asignatura, el profesor nos mandó un correo con un avatar. Todos tenemos, en nuestra clase en concreto, estamos divididos por los palos de la baraja. Unos somos corazones, diamantes, trébol y pica. Pues los diamantes que se vengan conmigo, que les voy poniendo el logo de Mediaset, que sois los de Mediaset, ¿vale? Si lo sabéis, pues si lo miráis lo más rápido posible. ¿Trébol? Sí, lo sabéis, lo sabéis todos. ¿Quién no lo sabe? Sí, para los formularios. Lo que lo te halla es por lo mismo. Los diamantes que... ¡Trébol aquí, eh! Yo pensaba que queréis que se vaya aquí. Sí, un diamante. David, diamante bruto. Vale, toma. Este te lo vas colocando, en la camiseta. Ahí, qué quiero esto. ¿Tenéis todo, vamos? No. Vale, toma. Y cogiendo y colocándoselo. Ahí, imperdibles. No sé si puedo coger un imperdible. Es tan justo, ¿eh? ¿Esto qué va? ¿Cómo pulirse? ¿Te ayudo? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El pechiro. Saluda a la cámara. No, 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 no Esto es el programa, que es el programa. Vamos a ver. Ahí está. Vale, este es el programa que es el programa. Cada equipo un poco de camino, o para empezar rápido. Primero, lo que hay que hacer es siguiente. Primera parte del equipo. Paso por el barco, desde el principio. Segunda parte. Estaba en el lado de abajo. Desde la parte, paso por el lado de abajo. Y yo la ejecuta por debajo. En el barco, voy corriendo y le echo por la mano al primero que está en la fila. Es explicatorio. Esto. Todos los niños del grupo lo van a hacer. No se puede hacer una granja. O sea, si paso por el cambio, si veo por el barco, si no supo... Si salgo hasta de que me he hecho que el compañero me ha dejado de comer. Y vamos a tener a Pablo por hacer la maquilla del Grand Prix, en el barco, en el barco, en el barco y en el barco, en el barco, en el barco. Y vamos a tenerlo para que se haga difícil. ¿Vale? ¿Alguna más? La primera se salve de la segunda. El blanco. Tengo. Tengo por la otra. Tengo por dos pues con elsk. Tengo por una cosilla. Va en el barco y luego, por los pies, la dos, ponen las piezas. Y vamos a ir, vamos a ir. S-si-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Tengo la idea que tienen unas guías aquí. Tengo que darles. Pero, todos con la primera vez que la primera vez, la primera vez que la primera vez, la primera vez que la primera vez se levanta la mano y ganará el congenaje de la primera. Otro. Otro. Chavales, no pueden salir. El siguiente. No necesitan más. ¿Vale? Otro. Me han sido. Por favor. Otro. 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 Al final. Otro. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡H dessas y doblos! ¡Bquero! ¡Ah, ah! ¡Quiero arte! ¡Nos vemos! ¡Arrega! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Preparados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Bien, llegamos al Ecuador de esta captura con los canales. Ya había adoptado dos cadenas, tres que se han llevado cada una por el programa de televisión. Y pasamos al tercer programa, el hormiguero, ¿vale? ¿Cómo se consigue el programa de Palomoto? Bien, como veis en el ciclo central hay colocado Beto, pelota de goma puma y el tranca. El tranca va a estar también ahí colocado, ¿vale? Las bases siguen siendo las mismas, que son cada uno vuestros hormigueros. Mediaset, aquel hormiguero que está conmigo, cada uno el suyo, ¿vale? Todo esto representa la comida de todas las hormigas. Es decir, para el equipo que se llevará el programa, es el equipo que más comida consigue recolectar para su hormigueros. ¿Cómo se recolecta la comida? Pues, vais saliendo en pareja, podéis salir, por ejemplo, si salís ocho en el grupo, seis, tres parejas a la vez. Y vais en carretilla, desde vuestra base, hasta el círculo del centro, y cogéis o un Beto, o un Balón, o el tranca. El Beto contabilizará un punto. El Balón, dos puntos. Y el tranca, tres puntos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando se acabe toda la comida del centro, y esté toda la comida repartida por los distintos hormigueros, se podrá empezar a robar. O sea, el equipo de aquí, podrá ir en carretilla, a robar, a robar, a robar. El equipo que está aquí, el tranca está en aquella base, pues voy en carretilla y voy y lo cojo. La carretilla se tiene que ir turnando, es decir, no vale que el que esté siempre en el suelo, sea siempre en el suelo. Si estáis por pareja, una vez que voy y vuelvo, me voy cambiando los roles, ¿vale? Bien, pues nos colocamos ahora cada uno aquí. Eso es un millón, solo un no vale, 4 lo que podáis es traerlo. Exactamente, un objeto por carretilla, ¿vale? Y por ejemplo, robáis, volvéis y cambiáis de rol. Los objetos que van carretilla. Bueno, bueno, aquí lo están viendo. A ver, eso es este. Esto es lo que está pasando. A ver, esto lo tenéis que enseñar. El Beto, el Beto lo coge. Y el otro lo coge. Claro. Como pueda, pero... Como lo hay. La imagen es total. Si va a ir que es complicado que lo coge de arriba y hasta tampoco os vaya maldad, que lo queremos que caiga ahí en el suelo. No, 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 no. Bien, pues nos colocamos a darle una base, mediante hacer conmigo. Y si hay un tris, si sobra uno, pues a todos. Si traen la carretilla, ya no hay. Hay que salir porque ya no puedo evitar. Si traes, no, 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 no. Mientras salga ahí, me caeré. No, no, no. No hay que salir... ¡Ah! No hay que salir a la boda. ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos Ocho De Fenganta Niña Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!